¡Hey bellezas! Hoy os traigo mi tercer look con la Gotti Makeup Palette Ya sabéis que me encanta esta paleta Como siempre comenzamos aplicando un primer para que la duración de nuestro maquillaje sea lo más larga posible Y con la sombra de Odor Park voy a aplicarla por la cuenca del ojo y la voy a difuminar un poquito en general por todo el ojo Con la sombra On Point, que es un tono vainilla, le voy a dar un toque al arco de la ceja Luego vuelvo otra vez a la cuenca con la sombra Drag Soul y voy a ir poquito a poco, con muy poquita cantidad, marcando la cuenca Porque no quiero que quede una cuenca muy intensa Con la sombra Fighter voy a aplicarla por todo el párpado móvil y voy a subir un poquito al párpado fijo Como veis a toquecitos y prensándola para que quede bien fijada Y para darle un toque especial voy a utilizar la sombra Miss Nothing en el centro del párpado En la parte inferior del ojo voy a utilizar otra vez la sombra Drag Soul Pero dejando marcado solo la parte final del ojo Y en el centro vuelvo con Miss Nothing Delineado porque parece que últimamente no puedo hacer un look sin un delineado Maquillo la parte interior de las pestañas pero solo la parte externa y un poquito en la parte superior Máscara de pestañas tanto arriba como abajo Y voy a pasar directamente a los labios por lo tanto tenéis todos los productos en la caja de información Aquí estoy delineándome los labios con el labial Nightmond Este delineador es de MAC pero seguro que tenéis muchos parecidos Ahora utilizo el labial fijo Eso Season de Kat Von D Y para darle el toque especial pues volvemos a Miss Nothing Lo que hago es que la voy aplicando poquito a poco Y igual voy aplicando más cantidad depende de lo que me apetezca Yo intento centrarme en el centro valga la redundancia del labio Hasta aquí el look Os vuelvo a recordar que tenéis todo en la cajita de información Y los looks anteriores que hice también Un besito y chao